Hola para todos, bienvenidos a la entrega, una entrega más del canal en este video les voy a hablar como se instala el Snowball Bot en la parte del cliente la instalación tiene dos partes, la primera es la del cliente y la segunda es el server el orden en el que se debe hacer la instalación es primero el cliente ya lo vamos a ver por qué, y segundo el server este video va a ser únicamente para la instalación del Snowball para el cliente entonces los pasos a seguir son los siguientes una vez que usted ya recibió el instalador, luego de que pagó, realizó su pago en PayDisk que sigo informándoles que está fuera de línea entonces por ahora tenemos en stand-by las compras de las siguientes licencias porque está en mantenimiento pero igual seguimos con la creación de los tutoriales para que ya puedan los que ya tienen la licencia y el instalador del Snowball puedan empezar a hacer sus instalaciones entonces cuando usted recibió el instalador lo recibió en este formato .rar ese formato lo tiene que descomprimir y al descomprimirlo va a tener dos archivos esos dos archivos le muestro cómo van a quedar ya sea en el sistema operativo que usted tenga utiliza un descompresor de archivos y con ese descompresor de archivos usted va a tener dos archivos con la extensión .jar la cual le indica que deben ser ejecutados con el Java entonces el propósito de este video es abarcar solo el tema de desktop entonces descomprimiendo el SnowballBinance.com.rar vamos a utilizar la versión para el desktop entonces lo voy a hacer acá en Linux usted en el sistema operativo que tenga sea Mac o sea Windows entra en su explorador de archivos descomprime el .rar y va a tener como aquí en este caso los dos archivos .jar para poder utilizar una extensión .jar lo primero que tenemos que hacer es bajar e instalar o sea descargar e instalar el OpenJDK17 y el OpenJDK17JR estos dos para el caso de Linux con este simple comando podemos descargarlos e instalarlos si yo utilizo este comando me pide la contraseña de administrador y como ya están instalados pues me va a decir que ya que ya están ah perdón la contraseña la tenía en mayúscula que ya están instalados entonces ya tengo las dos últimas versiones por lo tanto no hace nada una vez que ya tengo instalado el OpenJDK ya puedo interactuar con los archivos .jar y la forma de hacerlo es con el comando java-jar y el nombre del archivo entonces aquí vamos a utilizar el desktop simplemente con esto ya ejecuto y me va a aparecer la interfaz del lado del desktop o lo del cliente lo primero que tienen que tener en cuenta acá es que sobre todo esto pasa en Linux la ventana no se hace un resize normal venimos aquí a la mitad le damos resize dos veces y ya nos aparece aquí la flecha para agrandarlo y poder ver cómodamente la interfaz entonces el primer paso es que usted aquí le coloca su nombre le coloca su correo electrónico el correo electrónico es la forma en que el desarrollador activa y desactiva su licencia sólo para las 50 licencias que se están promocionando en este lanzamiento aquí no va a tener fecha de expiración sólo para estas 50 licencias porque van a ser vitalicias las demás licencias después de la 50 si van a tener una fecha de expiración y aquí en el referal ID colocan el ID del canal criptónomo que es 100001 entonces por favor colocan 100001 y le dan salvar yo aquí no coloco el referal ID porque soy yo mismo entonces me va a generar un error salvan una vez que ya está salvado este fue el primer paso vamos al segundo menú que es Binance aquí en Binance ustedes van a desplegar esta flecha hacia abajo no lo voy a hacer porque ahí está la secret key de mi API entonces simplemente colocan su su API key y su secret key y le dan salvar y una vez que le dan salvar ya les va a aparecer un ok voy a pausar el video mientras hago eso listo y una vez que ya les aparece el cuadrito con el ok de que validó la API esta es la forma de validar la conexión con su exchange de Binance entonces una vez que le da click en validar y el Snowball le responde con todo está ok entra el segundo parámetro que es este aquí es donde va la parte de configuración en la que usted le establece a su Snowball que quiere acumular en mi caso quiero acumular BUSD entonces ya les expliqué que BUSD ¿por qué? porque todos los fees para las operaciones dentro de Binance que tengan al lado derecho del par a BUSD son cero fees son gratuitas entonces voy a aprovechar este momento del BUSD hasta que dure yo simplemente selecciono obvio tengo que tener balance en BUSD dentro de Binance y tengo que tener algo de BNB por si hay algún par que no tenga BUSD pues para pagar los fees dentro del exchange entonces digamos aquí me está mostrando que hay 91 dólares disponibles en este momento porque el resto están operaciones pero yo no voy a crear aquí otra vez la instancia porque ya la creé simplemente les estoy mostrando cómo hacerlo entonces defino que quiero acumular si quiero acumular Bitcoin pues pondré Bitcoin este sería el caso acá yo busco yo busco a Bitcoin y ahí me pone el balance esa es la mejor forma de validar que está leyendo bien mi API de Binance ahí está poniéndome el balance mi profit lo ponemos en 0.0 el máximo profit lo ponemos en 90.0 el taker fee eso es automático lo pone Binance y el safety volume 2.0 no voy a entrar ahorita en detalles de por qué porque sería muy largo el video simplemente les doy los tips máximo de órdenes abiertas con el capital yo le establezco acá si quiero solo 50, 20 aquí ustedes si definen cuántas quieren porque si digamos si usted tiene un capital de 400 dólares y va a poner como el mínimo 20 dólares pues máximo va a poder abrir 20 operaciones este máximo va a depender del balance que usted le coloque al bot tiempo para cancelar lo deja tal cual 15 segundos y stop loss lo deja en 0 este stop loss es para el tercer par del triángulo acuérdense que es arbitraje triangular de alta frecuencia entonces la sugerencia que nos da el desarrollador y la que estoy aplicando de mi propio bot es dejarlo en 0 una vez que usted ya define acá voy a ponerlo otra vez en views que es como lo tengo yo configurado y como les estoy compartiendo los resultados en vivo entonces una vez que ya me muestra aquí el balance en views ya le puedo dar clic en save para que me salve esa configuración una vez que ya me muestra aquí salvado entonces minimizo esta pestaña y abro la pestaña más importante de esto que es los pares con los que va a trabajar el snowball y les voy a compartir mi experiencia cada cual usted haya en su casa define que quiere acumular y como lo quiere hacer yo les comparto mi experiencia esto no es ningún consejo o recomendación de inversión la decisión y la responsabilidad de como configura su snowball es netamente suya y los resultados de esa configuración usted los asume yo les voy a compartir como configure mi snowball y es de la siguiente manera aquí podemos ver la gran sencillez y facilidad con la que fue programado el snowball discúlpenme si en algún momento se me sale Arbibot esto es snowball lo que pasa es que de tanto repetirlo tanto tiempo se me puede pegar les pido excusas y también le pido excusas al desarrollador del snowball no quiero confundirlos ni compararlos ni nada de eso simplemente es un error mío lo pido excusas y lo llego a cometer les decía aquí podemos utilizar tanto la whitelist como la blacklist y la forma de usarlo es genial entonces les voy a explicar hay dos formas de hacerlo una la que es la primera es deseleccionando todo para lo cual yo aplico aquí el click deselecciono todo y queda absolutamente todo deseleccionado y luego selecciono lo que sí quiero si entonces digamos yo quiero near desencuentra que aquí mi whitelist está en uno porque está en uno porque ya tengo views que es la que quiero acumular ese uno que aparece aquí es views entonces si adiciono otra va a ser dos entonces por ejemplo quiero matic ya vieron que cambió a dos aquí quiero near tres quiero bitcoin por ejemplo quiero etcétera etcétera cada vez que sumo una algorand por ejemplo me va sumando acá si yo le doy click en unselect all me deselecciona todo entonces como les decía puedo empezar deseleccionando todo y solo seleccionando lo que quiero o puedo seleccionar todo y deseleccionar lo que no quiero ven la enorme diferencia se hace mucho más fácil y la forma en que a mí me funciona mejor es selecciono primero todo y luego saco lo que no quiero les explico cómo saco lo que no quiero por ejemplo todos estos que terminan en up o en down que son unas basuras yo coloco aquí up y ya me filtra todos los que tengan ese up ada up eth up bnb up etcétera entonces le digo unselect all y ya me deselecciona todos y no tengo que hacerlo uno por uno como tenía que hacerlo en el otro sitio entonces ya eso es una enorme diferencia entonces ya los deselecciono todos selecciono aquí coloco down y los deselecciono todos miren que si los selecciono todos estamos en 371 en el whitelist si le doy unselect all estamos en 365 se dan cuenta que va disminuyendo porque empecé seleccionando todo ahora que otra cosa deselecciono todos los que sean rapid por ejemplo rapid bitcoin rapid btc pero aquí de una vez yo puedo ya sacar todos los que empiecen o tengan w y que yo sepa ya claramente que no los quiero en mi whitelist como por ejemplo no quiero wu no quiero wabi no quiero win no quiero flow no quiero power no quiero one waves lo dejo win tampoco rapid btc tampoco lo quiero este tampoco no no este si y este no des en cuenta lo sencillo que ya fue todos los que tengan w para afuera lo que no quiero si también por ejemplo a tko que ya lo conozco lo elimino si hay alguien si hay alguien que ya sabe con que criptos no quiere trabajar simplemente digita ahí el nombre y lo saca aquí otra forma de hacerlo es coger y ya saque los que no quería y ahora busco por ejemplo en mi caso no quiero trabajar con absolutamente ninguna moneda fiat absolutamente ninguna entonces que hago la saco empiezo aquí áudio de selección a todo porque tampoco quiero audio el euro lo saco la libra esterlina para afuera voy a cogerlos aquí en orden BIDR tampoco BRDL que es el real brasileño tampoco con el respeto a todos los brasileños pues es muy inestable esta moneda seguimos con la lira turca que está en la mano también WAK hasta luego SAR también hasta luego BY hasta luego y DRT ¿se dan cuenta cómo va disminuyendo el BYLIST? este NGN que no tengo ni idea de qué país parece como de Nigeria RON y este FRON tampoco lo quiero el rubro ruso a pesar de que se sigue manteniendo es demasiado volátil y le están dando con todo tampoco quiero VTC ¿por qué? porque la competencia es desgarradora y sangrienta tampoco quiero ETH ni la variante o el sintético de Ethereum y tampoco quiero BNB muchos dirán ¿pero cómo así si son los más importantes? sí pero es donde más competencia y a mí me interesa es donde pueda moverme rápido y donde me responda eléctricamente el bot entonces ya con esto saqué a todos los que no quiero y ahora hago un repaso y solo me desplazo hacia abajo sacando lo que ya no quiero y dejando lo que sí va a funcionar está con el chulito en verde entonces como yo he hecho este proceso tantas veces ya me conozco hasta los nombres y si usted tiene dudas simplemente para su video y lo va cambiando va dejando lo que sí lo que no yo lo voy a hacer rápido para no extendernos y usted allá en su casa puede parar el video las veces que sea necesario por ejemplo si usted ya sabe que no quiere nada lo que tenga que ver con iota pone iot o io si y aquí deselecciona todo y solo selecciona las que sí de estas ninguno entonces ya salieron o puede escoger por letra la letra a y ahí están todas las que tengan a luego la letra b y así sucesivamente entonces aquí por ejemplo no quiero burger no quiero vtt no quiero bidot que es un sintético de polkadot balancer si no nebular si chiva inu si beta no veit tampoco bel falla network si bar no digivite si etc entonces no me quiero estender haciéndolo puntual porque son muchos pero una vez que usted ya hace esto y define los que son yo les voy a compartir esta lista que saqué así configure mi snowball yo se las dejo en la descripción no se las comparto por el canal de telegram si este archivo entonces aquí están todas las fiat miren si y todas las que voy a colocar en el blacklist y cuáles son las sugeridas para acumular vst o vusd pues todas estas son 197 entonces de esa manera usted ya una vez que haga todo este proceso no lo voy a extender para que no sea largo el video entra aquí donde le dice generar triángulos y el automáticamente le empieza a generar los triángulos que son 263 triángulos y con estos que va a operar el snowball estos triángulos que están aquí que usted los puede ver del 1 al 263 como lo muestra acá la lista desplegable 263 son con los que va a trabajar si usted aquí encuentra que se le pasó alguna que no simplemente la busca por ejemplo chiva vamos a suponer que usted no quiere a chiva la busca la selecciona y vuelve a generar sus triángulos y ya esos triángulos ya van a estar entonces antes de darle generar triángulos revise muy bien para que no le toque volver a empezar porque pues el bot es bien detallado con esto pero y usted debe ser bien minucioso cuando usted le da generar triángulos en el directorio donde usted está trabajando se crea un archivo que se llama binance.config este es el archivo que hay que subir al server bps junto con el archivo de server estos dos que estoy seleccionando aquí son los que van a subirse al server nada más solo esos dos entonces ya continuamos con el siguiente video para que usted siga viendo todo el proceso chau 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 Gracias.